Hey como van estamos aquí en un nuevo video, esta vez estamos de vuelta con un nuevo juego Esta vez estamos jugando con Rodro Este juego se llama Escape Room, es un juego relativamente nuevo, acabase ya hace poco En el que nos meten en una habitación con secretos y tenemos que encontrar la forma de salir Entonces ya ahorita voy a desmutearme para que escuchen a Rodro Y pues será todo, espero les guste ¿Qué onda Rodro? ¿Qué onda? ¿Ya ha quedado? Ya, ya, ya Pues ya A ver, ¿qué pistas buscamos? ¿Vacío? Tengo Tengo una pieza de algo Una pieza de algo O sea es como una mitad roja de algo Ya hice mi desmadre Este esfinge tiene como un rodillo de pintura Mira La pieza que yo tengo Mira va aquí A caray, a caray A caray Ok, hay que buscar la otra Seguro está en este Acá hay un cofre con el que necesito una llave Este maletín trae cosas Encontré un token Encontré un token Tenemos trece minutos y medio para acabar Tengo un maletín Que tiene como diez mil cosas Así, diez mil Mira, checa A ver Tiene todo el kit Ya vi que tiene Sí, tiene todo el meré que tenga ahí Ya me lo quedé todo, lo siento Ok ¿Viste el librito? Era tuyo, ¿no? Creo que sí Bueno, cuarta edición Hay una tortuga ahí, ¿ya viste? ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí No, es una canimflora Ah A ver Ah, aquí me cago en todo el rodro Tiene el alfabeto egipcio Qué divertido Para que te lo aprendas O sea, seguramente nos vas a servir de algo ¿No será para esto? ¿Para las inscripciones? No creo, ¿verdad? Estará muy loco Tengo una pala ¿Se va a hacer alguna pala? No tengo idea Mira, acá salió esto Salió esto Ve, una manita ¿Qué hizo? Se abrió, pero No pasa nada, ¿no? No Ah, sí, se abrió este botón Ah, son las pistas Qué tonto A ver, déjame ver las otras cosas que Que tengo Ajá, que esto venía en él Tengo Tengo otro libro Que este viene ¡Oh! 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 ¡Gabo! ¿Qué hiciste? Lancé la pala Y ve Ve, 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 ve Hay algo ahí abajo Son los tokens, ¿no? Ah, qué mentira Qué mentira No lo creo A ver, chance Si puedes lanzar más cosas Me dieron un logro Ah, tío, la otra mitad Sí, soy un genio ¿Y ahora qué? ¿Qué? Le falta como moto Le pasa como una pieza de metal, ¿no? Sí, le falta una plaquita de oro ¿Qué maldita estafa? ¿No estaba acá? Ah, sí, sí, aquí está Ah, no, 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 no ¡No! ¡Mi pala! ¿Qué le pasó a la pala? Se metió el más obrero Ve, desaparece ¡Magia! A ver, déjame ver mi libro de Egiptología Vienen los números egipcios Me caza ¿Qué vienen eso, eh? No sé quiénes se sufrir Mira, aquí hay algo raro Una llave Ah, es la llave Y es el mismo simbolito ¿Ya viste? Ajá Oh, encontré un token Un token Un token Vaya Qué lástima Me lo voy a seguir viendo Tengo Unos binoculares Binoculares Creo que no tienen nada, eh Binoculares, ojo ¿No tienes Este Algo aquí Para limpiar esto? Sí A ver Lo tengo ¡Oh! Qué bueno que me preguntaste Porque sí lo tengo Tengo una brocha Para limpiar No ¿Qué es eso? Y también tengo una palita ¿Una palita? Ah, ok, ok, ok A ver, ¿qué podemos? No será, pero no Pensé que estaba enterrado eso ¿Qué puede ser con la palita? ¡Oh! ¡Todo, acá hay algo! ¡Oh! ¡Oh! Es un token ¿Qué? Ah, qué estafa Me gustó que nosotras Nosotras perdizaron, eh Sí, los estamos encontrando todos Tengo una Tengo una lupa Una lupa Ah, ah Ahorita venía algo de una lupa, ¿no? Acá, mira ¿Dónde? Ah, no No, no, no En las primeras pistas Venía algo de una lupa Ah, ya vi la pista Y Me siento mal por haberla visto Ok, ok Ya vi Ya No, no vi Nos transformó la este en oro, güey Ah, qué puedo decir ¿Y si agarramos la plaquita ¿No nos dará en oro? No sé No creo A ver, voy a ver qué dicen Voy a ver qué son estos números Que vienen aquí, ¿no? Sí ¿Para qué será esto de oro? Dentro del Dentro de la Esto hay algo, güey ¿De la qué? De la ¿Cómo se llamaba? Mira ¿Puedes agarrarlo? Ah, es un token Otra vez nos están destapando Los tokens Desgraciados Y si ponemos esta cosita acá O sea algo ¿Te deja? No creo No, no, no No, sí vas ahí Me siento mal por haber visto la pista, eh Yo no la vi nada, eh Pues yo sí lo vi Por eso lo puse ahí Porque si ¿No te acuerdas? Si no, no se me hubiera ocurrido A ver, deja te digo ¿Qué dicen estos números? ¿Ya? A ver ¿Te estamos perdiendo el tonto? ¿Te estamos perdiendo el tonto? Aún no te perdemos Tranquilo A ver ¿Qué números vienen? ¿Me pueden decir qué números vienen? Eh... Vamos a buscar ¿Qué figuritas? A ver Primero viene como Un murito Un Pac-Man Ajá Ese vale mil Ok Un Pac-Man Luego salen tres rayitas Con una espiral Tres rayitas Con una espiral A ver Aguanta, eh O sea, sale como En la misma helera Ajá Pero quiero ver ¿Qué significa eso? A ver si estos son Cien Y estos son Tres Ok Tres rayitas Y una espiral arriba, ¿no? Al revés O sea Las rayitas están arriba Y la espiral abajo Eso significa Eso significa Ciento tres Mil ciento tres Entonces hasta ahí va Ok Luego tenemos Un espiral abajo Con una Herradura arriba Herradura Eso es Ciento diez Ok Luego tenemos Deja nota los números, ¿no? Tenemos Los tengo notados, eh Los tengo notados Ajá Luego sigue Espiral arriba Ajá Con rayitas abajo ¿Cuántas? Tres rayitas Eso es ciento tres Ok ¿No importa? O sea Si el espiral está arriba Según lo que veo No importa si está arriba o abajo Ok Luego tenemos Espiral Con herradura Ciento diez Ciento diez Tenemos Doble Pac-Man Dos mil Ok Todo esto nos da Tres mil cuatrocientos veintiséis Tres mil cuatrocientos veintiséis Pues hay que ponerlo aquí, ¿no? ¿Será esto? Ajá Sí, 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 sí Es un tres Como que calculo que es un cuatro Bueno, si se quiere girar Estaría genial, eh Un dos Y un seis ¿Estás listo para la...? Estoy preparado, estoy preparado ¡Oh! Ya la diría ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¡Dinero, dinero, dinero, dinero! ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Oh! Una parte de la pirámide No importa, ya creo el dinero Ya creo el dinero Este, este, ¿esto qué? ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh! Y nos falta otra ¿Y aquí hay un...? ¿Dónde puede ser? ¿Qué, qué? A ver, ¿los pájaros? ¿No? Nos quedan cuatro minutos, eh Algo en el agua El agua debe tener algo Algo... Viene una parte de inscripción egipcia, güey ¿Qué? O sea, que bien no tengo otro libro de inscripción egipcia Soy un genio La verdad que... Es que te puse una moneda en el agua y me dio un token ¿En serio? Sí ¿Las monedas servirán para luego? No creo Bueno, ya vimos que sí Ya vimos que sí O sea, bueno, pero más allá de eso no creo A ver, nos falta una... Es mira, acá hay este... ¿Son de estos? ¿Los de las inscripciones? Sí Maldito sea Y también nos falta Eh... La palita La palita, los binoculares O sea, no sé bien No creo que sean para nada, ¿no? Solamente como... Esto no supe poner algo más, ¿no? En algún otro sitio No, bueno, aquí de toda la vida Y aquí nos pone un... Ese es el símbolo, un ojo Ajá, ese es el ojo Los binoculares ¡Oh! ¡Mira, acabo, acabo, acabo! Ah, no, 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 no Es que abajo de la pirámide está el ojo Sí, sí, sí Pensé que era algo... Tío, o sea, ¿puede ser algo que esté relacionado con los binoculares? Mira, déjate, digo El ojo Eh... Se escribe Se pronuncia ¿Ok? ¡Worg! Asume importancia A ver Tú tienes el... Esta... Esta de oro Ah Es que siento que... Esa pues era una pista Así que según... Aquí está Ah, sí, 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 sí Mira lo que tiene acá Tiene... Tiene como tres... Ajá, tiene como tres líneas, ¿no? Sí, sí Esto significa... Eh... Agua Así que ponen el agua Agua, agua Ponen el agua Mira... ¿Qué pasó? ¿Ya? Me cago en mi vida Tenemos dos minutos y medio, güey Tenemos dos minutos y medio No lo vamos a ver, güey A ver, a ver, a ver, a ver A ver, rápido Eh... No mames ¿Tenemos que resolver la salida? Tiki, 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 no Tiki, tiki, tiki Por arriba, es por arriba Es por abajo, güey Es por abajo, güey ¿Abajo? Mira Es que yo lo trago al revés Para llegar al final más rápido El primero... El de hasta abajo es como el cactus A ver Después es un cuadrado Esfinge, cuadrado y la... Y la casita Y... No Esfinge, casita Cuadrado o cactus Esfinge, casita, cuadrado A ver, esfinge, 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 esfinge Arriba Yo pongo la de en medio Esfinge A ver, esfinge Casita Cuadrado Y cactus Aquí Ese es cuadrado Ahí Oh, vamos Dale Dale Vamos, aquí en medio Vamos, vamos, vamos No sé No ¿Qué? No Me cago en mi vida A ver Esfero, es extremísimo Es que ni siquiera entiendo Es que hay que llegar a una salida, güey Son los que tengan que llegar, ¿no? Ajá No Esto es llegar a una salida, yo creo Creo que es llegar al centro O sea, de una salida al centro o al revés Ajá, a ver Llegué a la avispa Pero no sé qué significa esto Es que son los de arriba, ¿eh? A ver ¿Cuál es el? ¿Cuál es el otro? ¿Un gato? Es que no sé qué significa en esto, güey Un escarabajo Ah, creo que son los que llegan al centro, ¿no? Sí, son los que llegan al centro La avispa llega, ¿eh? Es que, es que Tenemos un problema Nos vemos en otro la avispa Pues pon en la que esté, güey Que la ven en otras No viene la avispa, güey ¿Y cómo no va a venir la avispa? No viene la avispa, te lo juro No viene ninguno de estos, ¿verdad? De hecho, no viene ninguno de estos, güey No viene ninguno, no viene ninguno El libro, el libro, el libro Debe ser algo No, quince segundos, quince segundos La avispa significa Abeja No lo creo No, y ni siquiera viene una abeja Ah, no, ya sé que Rodro, me cago, ya entendí Tenemos que escribir abeja Ya perdimos Abeja se escribe con B-J-T Y esto se traduce a Como un pie ¿Pie? Ajá, pie ¿Dónde está la J? Pie, serpiente Y como medio círculo Ahí está Somos tantísimos Solo, creo Ya no tenemos el tronfeo Por nada No, 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 no No, por nada Por nada Por nada Por nada No, no, no Bueno Vieron que Prácticamente Casi se logró Espero que os haya gustado Este episodio Vamos a volver Con más juegos De hecho Vamos a jugar Un nivel En mi canal Un nivel en el canal De Rodro Que les voy a dejar En la descripción De este video Para que puedan Para que puedan Jugarlo Entonces Nos vemos Sea todo por mi parte Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!